Muy bien, vamos a empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, siete de la mañana con diez minutos. Como siempre digo, en este espacio no solo predicamos, sino practicamos un elemental criterio de pluralidad y de diversidad de voces, ¿no? Les dejé mi comentario, ustedes lo pueden compartir o no, esa es parte de la libertad. Ya, tampoco soy el dueño de la verdad, como siempre digo, es apenas una opinión, que es la frase de la cual tanto se me burla el Jacobo García. Bueno, vamos a tener más adelante a Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia, para hablar del caso Gabela, pero antes tenemos a Yanine Cruz Bacán, ella es la presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, y además es parte del Comité de Coordinación, que fue integrado por el presidente de la República por mandato de la Corte Constitucional. Fue la Corte Constitucional a la que dispuso que se cree un Comité de Coordinación y que ese Comité de Coordinación contacte al perito Mesa y una vez contactado el perito Mesa, se proceda a la reconstrucción del tercer producto. Yanine Cruz, bienvenida, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlos, un abrazo a ustedes y a todo el país. Gracias. A ver, ¿qué significa lo que se hizo ayer? ¿Cómo se explica la entrega de este tercer producto? ¿Cuáles son los elementos? Si usted le podría compartir a la audiencia. Bueno, primero, nosotros como parte de la Comisión Coordinadora hemos cumplido tal cual reza la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Ellos claramente estipulan que sea la comisión quien coordine con el perito Roberto Mesa, quien pone esto es la sentencia, no es la comisión que quiso contratar de manera aleatoria al perito, sino es una sentencia de fiel cumplimiento y frente a esto el día de ayer pues se dio el evento público con la presencia de medios de comunicación para entregar este documento, este informe técnico, tercer producto o informe final a la esposa del general Gabela y a la Defensoría del Pueblo, ya que es la institución que presentó la acción extraordinaria de protección frente a la falta de voluntad de las instituciones del Estado para poder otorgar información y continúen los impulsos fiscales en la Fiscalía, obviamente, general del Estado. Así que el día de ayer el perito presentó, obviamente, este documento señalando, por un lado, la responsabilidad por parte de los funcionarios de aquel entonces que tenían conocimiento de la persecución de la que fue parte el general Jorge Gabela, de la pugna interna de los generales de la FAE, de la irresponsabilidad del Estado en la adquisición de los helicópteros RUB. Y bueno, las conclusiones principales de este informe técnico, yo quiero también iniciar, Fabricio señalando que la comisión no es contraloría, no somos juzgados, no somos fiscalía. Eso es un impulso fiscal que en su momento será entregado a la Fiscalía para que determine si es conveniente llamar a las personas que rezan en este informe. Por un lado, habla de que existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vicularlos directamente con el móvil de la asesina. A mí esa parte, Yanine, a mí me hizo ruido, porque en un peritaje se puede hacer público eso cuando se habla de indicios de que pudieron haber tenido alguna motivación. Pero ante los ojos de la opinión pública ya se asume que los generales Borges y Espinosa ya son los autores intelectuales del asesinato. Esto tendrá que determinar la Fiscalía. Exacto, pero es que ese es el punto. A mí me parece que la manera como se presentó estos dos nombres ayer no fue la manera correcta. Me da esa impresión y yo lo comentaba. A ver, un informe pericial tiene motivaciones e indicios. Lo que se perdió en su momento en el año 2013 fue un documento igual, con nombres, con supuestos, con motivaciones de por qué quisieran eliminar obviamente al general Gabela. Si tenía la relación de las denuncias general Gabela versus obviamente a la compra de los helicópteros RUB y el seguimiento que se le hace. Y obviamente por parte, obviamente en este caso de ministros de Defensa como el exministro Sandoval y Javier Ponce por la conocimiento sobre que no existían los informes técnicos idóneos para la contratación de los helicópteros RUB. Y finalmente que existió por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008. Creo que son las conclusiones más claras de este informe pericial. Y claro, también nos llamó la atención lo que acaba de ocurrir con el autor material que había fallecido el 19 de diciembre del 2012, el alias Francis. Y oh sorpresa en la información requiriente por parte del perito Mesa a instituciones del Estado, donde termina que este señor estaría aún con vida, ¿no? Que sí nos llamó la atención porque en su momento a la esposa del general Gabela le señalan que esta persona había fallecido, que ya no podían continuar con las investigaciones porque el autor material no estaba conmigo. Entonces, toma otro giro y esto tendrá la fiscalía también que determinar la idoneidad de este nuevo hallazgo. Como también... Yanine, perdón, si me permite. Me quedé con algo que usted dijo hace unos segundos. ¿Es este producto entregado el día de ayer igual al que se perdió en su momento? Y lo pregunto porque hago referencia a un tuit que publicó el expresidente Rafael Correa a propósito de este tema. Él decía, ojalá tengan pruebas de esta gravísima acusación que además son nuevas conclusiones y no la reconstrucción del anterior informe. Bueno, primero valoro el hecho de que lo haga público. Primero reconoce la existencia de un tercer producto, que en el 2018 lo negaban absolutamente. Inclusive va en contra de las declaraciones de la ex ministra Leidy Zúñiga que salió públicamente señalando que solamente había un segundo producto. Me llama realmente la atención porque después de tantos años sí hay un tercer producto. Nosotros damos fe con un notario, nosotros no somos quien para poder juzgar si esto es real o no, sumilla con rúbrica de responsabilidad del perito Mesa y obviamente esto es notariado y presentado a la Corte Constitucional. Entonces aquí realmente me llama la atención primero la incoherencia. La incoherencia porque por un lado no había un tercer producto y ahora resulta que sí habían otras conclusiones. Tenían conocimiento del tercer producto y nunca lo quisieron hacer público. Es lo primero que a mí me llega a la mente. Usted también investigó el tema siendo legisladora. Era más responsabilidad política. Claro. Pero en esa investigación, a ver, porque creo que tiene que quedar eso claro. Sí existió un tercer producto. Hay una certeza en esa investigación política de la cual usted fue parte en la Asamblea Nacional y hoy en este comité de coordinación. ¿Usted puede confirmar que hay certezas de que sí existió el famoso tercer producto? Totalmente. Totalmente por una sola razón. Porque primero había un contrato del 2013 que no fue parte de la Asamblea Nacional. Fue un contrato que hablaban de tres productos. O sea, había un contrato que hablaba de tres productos del año 2013. Segundo, las intervenciones... Para eso lo contrataron al perito Mesa. Lo contrató el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia al perito Mesa, ¿verdad? Sí, mediante el comité interinstitucional. Interinstitucional. Necesitaban un perito lejano al Estado ecuatoriano para que exista mayor transparencia en el proceso. Por lo tanto, también las declaraciones. Por ejemplo, yo no me voy jamás a olvidar de la intervención que tuvo en la Asamblea Nacional el exministro de Justicia, Lenin Lara. No sé si estoy bien. Lenin Lara. Y hay un espacio que yo sí quiero un poco resumirlo porque hay una confusión. Por un lado, la Asamblea analizó la responsabilidad política del documento perdido. Por otro lado, la Justicia investiga el tema de los DRU. Y por otro lado, la Fiscalía investiga el asesinato. Son tres temas totalmente distintos al cuarto, que sería la comisión que obliga, como bien dice Fabricio, la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Es decir, el caso Gabela desprende tres temas importantes que hay que aterrizarlos y que no se lo puede mezclar uno con otro porque la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad de los autores intelectuales que tendrá que determinar obviamente la Fiscalía. Ni aun con estas conclusiones a las que se llegó en esta investigación que fue pública el día de ayer, se podría determinar que un hecho tiene que ver con el otro. Y lo digo ¿por qué? Porque se ha relacionado este caso con una presunta responsabilidad del gobierno del expresidente Rafael Correa. Pero eso no se puede determinar a través de estas conclusiones a las que llegó el informe. El informe lo que determinó, bueno, según las declaraciones por parte del perito Roberto Mesa, es la omisión. Que el funcionario público, el ministro de Defensa, tenía conocimiento de la falencia para adquirir los helicópteros Drup. La reunión en el 2008 en presidencia del general Gabela cuando agradeció al expresidente Correa y la disponibilidad de su cargo y presentó documentación sobre el tema de los Drup. La omisión por ese lado. Y también lo que nos llamó la atención es esta grabación de persecución que le hacía desde una institución, desde la FAE al general Jorge Gabel. Aquí no hablamos de esa responsabilidad de que dieron la orden, pero sí la omisión por parte de instituciones en que quizás se pudo haber evitado la adquisición de los helicópteros Drup porque hay responsabilidad en el caso de contratación. Por eso nos llamó la atención hace pocas semanas cómo se llevó a cabo el proceso de presunto peculado a parte de la comisión de los contratantes. Sí, perfecto. El Seguro Sucras pagó, indemnizó al Estado ecuatoriano. Pero nadie habla o evalúa el precio de las cuatro vidas de los pilotos de la FAE. Entonces, sí son situaciones que nos ponen a pensar de la omisión por parte del Estado en el caso de los Drup. Eso es netamente lo que se dijo el día de hoy. ¿Cómo el perito argentino Roberto Mesa hizo para reconstruir el tercer informe? A ver, porque se entiende que era reconstrucción del tercer informe y no elaboración de un nuevo informe, que no es lo mismo. Así es. Tal cual, lo que dice la sentencia, no te pide reconstruir un nuevo producto. Perdón, crear un nuevo producto, sino la reconstrucción del documento que perdió. La Corte Constitucional ya le dijo al país, ya le dijo a la familia General Gabel, el Estado le ha fallado, ha trastocado el derecho a la verdad, ha evidenciado la falta de acceso a la información pública. Eso no está en debate. Los jueces determinaron el fallo del Estado frente a estos dos importantes derechos. Entonces, por eso es que piden la reconstrucción. Contáctense con el perito, reconstruyan esto. Lo que nosotros dijimos públicamente con la comisión el primero de junio, fue el diagnóstico de la información que llegó de las instituciones del Estado. Por ejemplo, Fabricio, hay que recordar que en el año 2013, cuando le incautan los equipos al perito Mesa y entregan información fue en el extinto Ministerio de Justicia. Y, oh sorpresa, cuando nosotros solicitamos información, nos llega desde otra cartera. Nos llega desde la Secretaría de Inteligencia, desde la Presidencia de la República. Y, claro, hay que entender que esto evidencia de que conocían varios funcionarios del gobierno, sobre todo de inteligencia, esta información del tercer producto. ¿Cómo es posible que encontremos tres versiones diferentes de tres productos? ¿Hubo manipulación? Hay CD's que en este caso será importante trasladar, obviamente, a la Corte Constitucional. O sea, perdón, del primero y segundo productos, ¿hubo manipulación? No, 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 de las tres versiones. ¿De las tres versiones del tercer producto? Del tercer producto. Del producto uno y producto dos, ¿eso no tiene discusión? No tiene discusión. Como no tiene discusión, el segundo producto que determina la conclusión de supuesto crimen organizado. Claro, porque en el primer producto, entiendo, había la presunción de delincuencia común, ¿verdad? No, el primer producto era la planificación, los plazos que se va a llevar la investigación pericial. El segundo producto determina que... Los autores materiales y el posible móvil. Móvil. Y de ahí tenía que venir el tercer producto. Tercer producto. Si pasaba a delincuencia organizada, ¿cuál sería el móvil de las personas que querían ejecutarle al general Gabela? Y si tenía relación con las denuncias que él venía realizando desde el año 2008. Ese documento que supuestamente estaba perdido, usted dice, ¿fue alterado, fue mutilado? Así es. Encontramos tres versiones del tercer producto. Uno de ellas era un copy page del primero y segundo. Uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas. Y el tercero, 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. Eso no lo hizo la comisión. Esto no... O sea, perdón que le insista. Tres versiones del mismo tercer producto. Así es. Y las tres versiones distintas. Distintas. Distintas, totalmente. ¿Y aquí qué decía cada una de las versiones? La primera, que era delincuencia común. La segunda sí determinaba que había responsabilidad del Estado. Y la tercera no concluía absolutamente nada. Entonces, ahí se puede identificar que hubo manipulación de documentos. La pregunta es, ¿a quién interesaba que este documento no se conozca? O sea, ya está el documento, tendrá que pasar a los órganos de control y que determinen la veracidad del mismo. Bueno, precisamente, quisiera profundizar en cuál es el siguiente paso luego de conocido este documento que fue hecho público el día de ayer. ¿Y qué pasa también con la responsabilidad de quienes en su momento tuvieron bajo custodia este tercer producto que finalmente nunca apareció? Bueno, una vez que ya se hace la entrega oficial a los familiares del general Gabela y a la Defensoría del Pueblo, ellos tienen el plazo de diez días para poder preguntar algo al perito o pedir algo adicional sobre el informe presentado al país. Y luego de esto se trasladará, obviamente, a la Fiscalía. Esto será algo que lo venga a realizar la familia del general Gabela porque tal cual la sentencia nos obliga a nosotros a trasladarle tanto a la esposa del general Gabela como a la Defensoría del Pueblo. Si el perito Roberto Mesa no tenía una copia del documento, porque él ha sostenido que no tenía una copia del tercer producto, ¿cómo logró la reconstrucción de este documento? Bueno, lo que él había señalado es que, claro, todo lo tenía también claro en su mente después del primero y segundo producto para pasar al tercero. Lo que nosotros primero solicitamos... ¿Lo dice de memoria? No, no. Pedimos las versiones que se encontró en las diferentes instituciones del Estado. Y lo primero que dijimos es que analice que cuál de estas hojas era de su autoría, porque no había ninguna firma sumillada como los productos anteriores. Y obviamente se solicitó a Presidencia y a todas las instituciones que tienen que ver con el caso Gabela. Y encontraron CDs que en su momento había dejado información, es decir, CDs que habían extraído información de las computadoras que le incautaron en el año 2013. Esta información consta, esta información está... Uno cuando quema un CD se evidencia la fecha, no es que se puede manipular. Y esto será trasladado obviamente a la Corte Constitucional y también pues a la Fiscalía. ¿Dónde...? Esto serviría yo creo que para poder investigar la responsabilidad de esta manipulación de documentación. ¿Dónde fueron encontrados las tres versiones del tercer producto que usted dice no coincidían las unas con las otras y que fueron adulteradas? En extinta coordinación de seguridad, es decir, en la Secretaría de Inteligencia. En la Secretaría de Inteligencia. Así es. En la EXENAIN. Así es. Ahí encontraron. Así es. Las tres versiones. Tal cual. Sí, hay un informe de todo esto. Nosotros el primero de junio lo hicimos público. Y sobre esa base se hace la reconstrucción del tercer producto. El perito tiene que determinar. No podemos presentar un documento sin sustento, ¿no? Aquí información documentada, certificada de aquel entonces que se puede rastrear la hoja de ruta para que determine obviamente estas conclusiones de la investigación pericial por parte de Roberto. Yanine, de otro lado, sobre el trabajo realizado por el perito Mesa ha existido una serie de cuestionamientos que tienen que ver con sus honorarios. Y quiero trasladar una pregunta que me llega acá por interno. Dicen, ¿cómo se estableció el costo de los honorarios y si es que estuvo en riesgo la venida del perito por divergencias respecto de los honorarios? Bueno, primero porque nosotros no como comisión no es que de manera aleatoria decidimos que sea el perito Roberto Mesa. La sentencia obliga a que sea Roberto Mesa porque en el año 2013 fue justamente el Estado quien el contrató. Segundo, fue la propuesta emitida por parte del perito. El perito aquí no tenía responsabilidad alguna ya con el Estado. Tranquilamente pudo haber dicho, señores del Estado ecuatoriano, yo cerré con la entrega del trabajo en el año 2013, no quiero saber absolutamente nada. Así que es un tema que de hecho consta en la información de la comisión. Porque si la sentencia obliga a conformar esta comisión es para transparentar y que no se vuelva a repetir una comisión donde no permite el acceso a documentos o información. Pero, ¿en efecto hubo algún tipo de riesgo de que el perito pudiera no haber venido por esta diferencia respecto de los honorarios que iba a percibir? No, él directamente presentó una sola propuesta al Estado y lo que pidió garantías de seguridad y obviamente los honorarios para el equipo pericial, tal cual. Y eso fue lo que el Estado... Así es, así es. Nosotros trasladamos todo a la Secretaría de Administración y ellos determinaron cuál es la institución que tiene que ver obviamente con los honorarios del perito. Pero ahí, por ejemplo, porque entiendo que hubo una denuncia que está en manos de la Fiscalía sobre su puesto peculado por ese pago de honorarios. Bueno, la semana pasada ya se hizo pública, ¿no? Ya, ya le notificaron ustedes. A los tres comisionados. Ya, a ver, yo le pregunto, me imagino yo que en 2013 al perito del Estado le pagó. Sí, sí, por supuesto. Había que volver a pagar, digo, para reconstruir el informe. ¿Cómo funciona esto? A ver, nosotros todas estas inquietudes trasladamos a la Corte Constitucional. Nosotros no es que actuamos de manera directa como comisión. No, aparte, Fabricio, nosotros no manejamos como comisión, una comisión ciudadana, ¿no? ¿Quién le paga? No, el Estado ecuatoriano, pero es la Secretaría de Inteligencia, me parece. Eso, eso. Sí, nosotros ahí ya no, como comisionados, trasladamos obviamente la petición para que ellos a su vez puedan canalizar las formalidades. Inclusive, fue importante la presencia del notario para evitar que se vulnere, que sea algún documento y a futuro tenga inconveniente el Estado ecuatoriano. O sea, no es que ustedes, no es que ustedes como comité de coordinación le van a pagar al perito. No, nosotros no tenemos ninguna... Ustedes no resolvieron el pago de los honorarios o el valor de los honorarios, esa no es competencia de ustedes. Para nada. Tal cual, envíala a la Corte Constitucional a coordinar. Adicional a esto, me parece que es una denuncia que no tiene trasfondo, nosotros no somos quien contratamos, no tenemos ninguna responsabilidad frente a la contratación. Así que continúen las investigaciones. Me parece que por parte de ese sector político quizás tienen todo el derecho de defenderse. Porque lamentablemente hemos evidenciado que esto ha sido, por un lado, por parte de la Corte Constitucional una sentencia, pero también se siente que hay la presencia política de esto, ¿no? Que no nos sorprende, la verdad. ¿Por qué se presentó ayer? ¿Por qué se escogió el día de ayer, martes 11 de julio? Porque ya cumplían los plazos. ¿Cuándo se cumplían los plazos? En agosto. En agosto, el 19 de mayo, determinaba obviamente los tres meses que la Corte Constitucional le dio por primera vez la notificación al Ejecutivo. Y pidieron una prórroga de 120 días, me parece, a ustedes. No, nosotros pedimos que sea la Corte Constitucional la que nos permita tener un mayor tiempo para poder cumplir. Porque nosotros, cuando asumimos ya la Comisión, ya había casi un mes de pérdida. No teníamos posibilidad, obviamente, para cumplir el plazo. Por lo tanto, desde la Comisión se trasladó que no tenemos el plazo suficiente para que venga el perito, tenga las condiciones y pueda, obviamente, concluir con lo que reza la sentencia. ¿En la Corte cuánto tiempo adicional les dio? Nos dio 90 días. 90 días. Así es. Que vence en agosto. Agosto. ¿Sabe la fecha exacta? Exactamente no. Me parece que fue la primera semana de agosto. Le planteo esto porque, claro, dentro de las críticas generadas el día de ayer, se asocia este ejercicio de presentar el tercer producto a la vida del general Gabela con una supuesta intención de afectar, en medio de la campaña electoral, a una orientación política en particular, y es aquella del expresidente Correa, que fue presidente cuando ocurrió el crimen del general Gabela. Bueno, más bien han logrado este sector político justificarse. Nosotros no sabíamos, Fabricio, que había la muerte cruzada. Cuando asumimos esto fue... No, yo tengo claro eso. Pero en política también pueden decir cualquier tema, porque les va a afectar. No es culpa de nosotros que fue en el año 2008 cuando dispone el general Gabela la salida de la FAE. No es culpa de nosotros que hayan contratado ellos los helicópteros DRU. No es culpa de nosotros que no hayan intervenido en una pugna interna de generales. No es culpa de la comisión que hayan contratado al perito Roberto Mesa. Que respondan ellos. Yo este tema, de hecho, no he vuelto a poner un punto político en mis redes sociales, porque es evidente que ese grupo político va a saltar porque fue en su gobierno. Y perdón, permítame insistir en lo primero que le planteaba. Digamos, el ejercicio que se hizo ayer, ¿cómo se lo presentó? ¿No le parece a usted que estuvo muy atado a una especie de espectacularización como se lo presentó? Incluso ahí con unas fotografías y señalando con unas flechas una especie de hilo conductor. Digo porque creo que en estas cosas hay que guardar un poquito las formas y que sea la fiscalía la que investigue. O sea, el informe pericial es un insumo que le va a servir a la fiscal para dar paso en la investigación. No es concluyente. O sea, nosotros no conocíamos el producto hasta el día de ayer a las 18 horas. O sea, ustedes lo conocieron recién con la presentación, igual que el resto de la opinión pública. Tal cual, igual el propio coronel Fausto Cobo dijo algo que me parece importante. La presencia del notario es justamente para dar fe de esto. Es que como comisión nosotros no tenemos que evaluar si esto es real, no. Esto va a servirle a la familia del general Gabela y esto interpondrán en la fiscalía. Yo también tengo claro además el trabajo de ustedes. Ustedes eran un comité de coordinación. Ustedes no eran una comisión de investigación. Tal cual. Que no es lo mismo. Tal cual. De coordinación para contactar al perito Mesa. Al final, el perito Mesa tiene la responsabilidad del contenido y él debe asumir la responsabilidad del contenido. Sí, y también me parece. Mi punto es la puesta en escena de ayer que a mí en lo personal, le digo Janine, con todo respeto, me parece que no se guardaron las formas ayer. Sí, pero hay otro sector que dice que fue importante transparentarlo. Bueno, son criterios diferentes y bueno, que la justicia haga lo suyo. Janine, lo último de mi parte. ¿Qué criterio le merece a usted este cuestionamiento respecto de la credibilidad de esta comisión coordinadora? Tenemos, por ejemplo, mensajes que nos llegan en donde nos dicen la presencia de Cobo, Cruz y Palacios restan credibilidad a esta investigación porque los califican a ustedes como personas totalmente parcializadas. ¿Qué responde usted a la ciudadanía? Primero, que la presencia de Janine Cruz y Sebastián Palacio viene por un pedido exclusivamente de los familiares del general Gabela. ¿Por lo que fueron legisladores y investigaron el caso? Porque conocíamos cercanos al caso. Directamente y tal cual. Como bien decía Fabricio, nosotros no somos jueces, nosotros no somos una comisión que investiga. Simplemente fue coordinación. Que los órganos de control en su momento busquen la responsabilidad de los tres temas que involucran el tema Drupio. ¿Ustedes a lo largo del proceso de reconstrucción por parte del perito Mesa, como comisionados, tuvieron acceso a información sobre lo que estaba reconstruyendo el avance del trabajo de reconstrucción del perito Mesa? A ver, nosotros cuando dimos el primero de junio, la rueda de prensa se presentó igual públicamente lo que se encontró en las diferentes instituciones del Estado. Fue una acta de entrega con la firma, con la rúbrica y la transparencia. ¿Por qué se hacen las ruedas de prensa? Porque la sentencia envía a que sea este proceso transparente y con la presencia de medios para evitar la impunidad que en su momento se dio en la comisión interinstitucional. La sentencia habla que traslocaron el derecho a la verdad, habla que no hubo acceso a documentos públicos. La sentencia obliga a que sea una comisión transparente, abierta, donde no existe información reservada. Entonces, nosotros tuvimos conocimiento el primero de junio de todo el diagnóstico y en lo posterior hubo solicitudes, igual, documentadamente a la comisión coordinadora, la solicitud de otros, documentación que hacía falta, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República, el Ministerio de la Secretaría de la Mujer. Y todo esto consta en actas. Tal cual, certificado. Porque el perito hay que entender algo. Bueno, él dijo ayer algo que me parece importante. Él tendrá que estar en el país para poder colaborar con la Fiscalía frente a este nuevo documento que el presidente está haciendo. Por eso anunció que se iba a quedar todavía un tiempo más. Y me parece bien. Me parece oportuno que él pueda colaborar con las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero, además, entiendo yo que luego de lo que se hizo ayer, se abre un plazo, me parece, de diez días, ¿verdad? Para que, tal vez, la señora Patricia Ochoa, si tiene algún tipo de duda, la plantee y hay otro plazo para que el perito responda, ¿verdad? Así es. Diez días. En total son veinte días. Diez días por parte de alguna inquietud directamente al perito. Y nosotros, como comisión coordinadora, tenemos ese papel como de mediar entre uno y otro. Correcto. Y ahí se desactiva el comité. La comisión, sí. La comisión con esto ya ha cumplido con parte de la sentencia. Nosotros tenemos que enviar tanto a la Corte Constitucional el documento de la reconstrucción de este impulso pericial y también la información recabada de las instituciones del Estado, con las certificaciones correspondientes, la rúbrica y la sumilla que tal cual rece la sentencia por parte de la Corte Constitucional. Correcto. Yo quiero valorar la gentileza siempre de Yanine Cruz que acepta nuestras invitaciones. Siempre ha sido de las integrantes de esta comisión que ha estado presente acá en nuestras entrevistas. Le quiero agradecer una vez más por su tiempo y por responder las preguntas que le hemos planteado. Muy amable. Para mí es un gusto. Muchas gracias. Gracias a Yanine Cruz Baca, presidenta del Consejo de Comunicación y también integrante de la Comisión de Coordinación que se encargó de articular con el perito Roberto Mesa la reconstrucción del denominado tercer producto. El tercer producto de la polémica. Lo hablaremos con otra lista de la noticia. Tras la pausa, la exministra Lely Zúñiga estará aquí en la primera hora.